Es la selección líder, tiene 18 puntos, la sigue Colombia con 16, Uruguay 15. Uruguay ahí tiene bastante mar de fondo, con las declaraciones de Luis Suárez, que Bielsa con algunos futbolistas se pasó de la raya, que no saludase a los hinchas. Veremos qué termina sucediendo en la conferencia de prensa, si le preguntan. ¿Y la balanza hacia qué lado se inclina? ¿Hacia Bielsa o hacia Suárez? No, en cuanto a idolatría, no... No, no, digo, porque a veces puede estar cuestionada la idolatría también. Lo que pasa es que Luis Suárez... Los dos son ídolos. No, Bielsa no es ídolo. Pero lo respeta mucho en Uruguay. Lo respeta mucho, pero el ídolo es Luis Suárez. Entonces la balanza se inclina más para... se inclina en contra de Bielsa, tiene un cuestionamiento de Suárez. Sí, lo que pasa es que Suárez se retiró y después del retiro salió a decir que algunos jugadores habían sido destratados, que Bielsa le dijo algunas cosas que después no se cumplieron, que les pidió a los futbolistas que no saludasen a los hinchas cuando bajaban del micro en determinado partido en la Copa América. Canovio, que era uno de los jugadores que Luis Suárez había nombrado como uno de los futbolistas destratados por Marcelo Bielsa, dijo no me voy a dejar ninguniar por nadie. Hay que ver cómo termina irradiando esa eclosión que se dio en el seno del vestuario uruguayo y hasta dónde llega. Si es que con estos dos partidos de la eliminatoria se termina todo, gana Uruguay y listo, o si sigue teniendo réplicas esta situación. La fecha, cómo es, la que se viene para la Argentina, la novena, bueno, juega con Venezuela, reiteramos, a las 5 de la tarde, antes ese mismo día Bolivia con Colombia, a la misma hora Ecuador con Paraguay, el mismo jueves, pasado mañana Chile con Brasil, y queda pendiente el juego para el viernes, el partido de Uruguay, visitando a Perú 2230. Muy bien, muy bien. ¿Querés un poquito más de Sabina? Sí, porque si no conseguiste entrada todavía hasta el 16 de abril, Sabina. Hola, hola, aquí estoy con todos ustedes. Vamos a hacer unos temitas, vamos a llevarme una carretilla de plata como corresponde. Hola, hola, adiós, y no sé si adiós, no me quedo. Por el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo pelo de plata y carne morena vestida ardiente de lengua libre gata valiente de piel de tigre con voz de rayo de luna llena Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano dibuja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mil noches en vela se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela Por el boulevard de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí, Macorina rezan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Se la sabe toda Sara Se la sabe toda Está en la fila virtual Está triste porque dice no me gustan las despedidas Por eso no fui a verlo La peor excusa que escuché en mi vida Pero vas a venir a verme Porque no sacaste entrada Es tremendo El año pasado no lo voy a cerrar tampoco No me digas que es el último concierto No me lo digas Pero no vas a venir a verme Pero justamente es una estrategia de venta Pero que vos no crees Los artistas tienen que terminar en el escenario Pero se está en el escenario Me parece mucho más trágico la forma que tenés que pensar Podemos blanquear Vamos a blanquear algo Te voy a traducir Vos sos padre Sos padre Lo bancamos a Fernuchín Obviamente Y hay que mantener a Fernuchín Y el mantener a Fernuchín te evita tener dinero para sacar entrada de lo que le pasa a todo padre Es mal loable decir eso que me mientas con lo de las despedidas Con seguidos tickets vamos Espero que vengas a verme al Momista en la arena Bueno Nabila ¿Cómo está la temperatura por la ciudad y por otras partes del país? Mirá Acá en nuestra ciudad se mantiene todo igual 27 es la actual Sigue alto el porcentaje ¿Y la temperatura en Catamarca? Y nos vamos a San Fernando del Valle de Catamarca donde tiene una temperatura bastante similar 21 grados 8 décimas El cielo está mayormente nublado porque está anunciado lluvia para toda esta jornada de hoy con alerta amarillo por la tormenta Así que atenti por esos pagos Bueno ¿Por qué vamos a Catamarca? Porque lo que está pasando en San Pedro por estas horas y que es la comidilla de muchos medios con el tema de esta estafa presunta estafa piramidal tiene un antecedente tiene un antecedente de hace dos años en Catamarca con un tal Ademar Bakiani que fue detenido por defraudación e intermediación financiera no autorizada asociación ilícita lavado de activos defraudación e intermediación financiera no autorizada esa es esa es la causa que inculpa a Edgar Ademar Bakiani que también era un esquema Ponzi también era una una estafa piramidal y lo que sigue sorprendiendo es que teniendo este antecedente tan cercano en Catamarca en San Pedro se replique algo presuntamente parecido todavía la justicia está investigando pero ya hay gente que se ha sumado o ha pedido la representación de abogados para reclamar por la plata que han puesto ahí y uno no deja de sorprenderse por cómo esto se ha replicado en las provincias ¿Qué pasó con el caso de Edgar Ademar Bakiani? y bueno de eso nos va a hablar Juliano Bravo compañero de LRA 27 Radio Nacional Catamarca hola Juliano Jorge Bacaro te saluda acá desde Pan Casero el programa de Cholo Castañón ¿Cómo te va? Hola Jorge buen día para vos para todo el equipo para toda la audiencia ¿Cómo andan? Muy bien muy bien sorprendidos por esto bueno me imagino que ustedes también porque los medios nacionales han dado cuenta de lo que pasa en San Pedro pero ustedes hace dos años que han tenido un caso con este empresario entre comillas Edgar Ademar Bakiani que quedó preso por lo que sería un esquema también un esquema Ponzi una estafa piramidal totalmente sí veíamos un poco esta mañana lo que ha pasado en San Pedro se estima que unas 20.000 personas estarán involucradas en la situación y bueno y en Catamarca apareció este nombre que ustedes mencionaban Edgar Ademar Bakiani hace dos años aproximadamente bueno con su empresa Ademar Capital esta financiera se dedicaba a hacer transacciones con ¿Cómo se llamaba la empresa allá? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ademar Capital era la denominación el apellido de él Ademar Capital exactamente fue el nombre como el Capital y le dejó su apellido Ademar y bueno fundamentalmente su nombre en realidad Ademar Ademar Bakiani y en este marco bueno captaba dinero de ahorristas en pesos y dólares pagaba tasas entre el 7 y el 20% mensuales exactamente en dólares duraban 6 meses y obviamente aquí en Catamarca el que veía esta posibilidad decía bueno vamos con Bakiani contratos que eran sumamente serios según lo que la gente mencionaba era furor aquí en Catamarca uno subía un taxi un remiso en el colectivo todos hablábamos de esta persona ¿Vos tuviste contacto con gente que ha invertido ahí que quedó pedaleando que no recibió la plata? Sí, sí, sí hay muchos casos en Catamarca gente que ha vendido autos taxistas que han vendido licencias gente que ha entregado hasta casas que tenía por ejemplo en zonas rurales para invertir justamente en esta empresa que después bueno hoy lamentablemente como se dice en la popularidad y es un término que yo sacaba quedó el tendal por decir la cantidad de gente que quedó prácticamente en la nada y sin nada y todavía esperando obviamente una respuesta por parte de la justicia Juliano ahora cuando apareció este caso en Catamarca aparecía gente como ahora vemos en San Pedro que decía no pero yo gané con este tipo hay gente que ganó hay gente que ganó que invirtió a unos cuantos meses 6, 7, 8 meses un año y otra gente que invirtió y firmó un contrato por dos años que hasta el momento hoy no ha recibido su plata son 854 acreedores confirmados por Bakiani y la justicia federal habla de la deuda total que es de 12 millones de dólares y más de 2 millones de pesos argentinos aunque se mencionó una quiebra personal de Bakiani de 10 mil millones de pesos hablamos en términos generales también junto con su empresa de 1.400 millones de pesos o sea que hablamos de una estafa piramidal inédita histórica digo en el país particularmente y hoy si la justicia actuara de buena manera si se aplica el máximo de la escala penal Bakiani podría recibir hasta 26 años en cárcel hoy se encuentra preso en el penal de Miraflores bueno con algunas cuestiones que están llamando la atención es constantemente citado por la justicia federal a declarar ante el juez Rafael Bejil Ruiz esto se dio en la mañana del día lunes bajo un corte operativo de seguridad Bakiani fue trasladado al tribunal oral en lo criminal aquí de Catamarca bueno visitó al fiscal del Ruiz por algunas dudas que tenía propiamente el representante del Ministerio Público Fiscal Federal a ver este tipo de reuniones con el fiscal se vienen dando obviamente en reiteradas oportunidades al menos dos o tres veces por semana si bien no se dan a conocer los detalles de estos encuentros están amparadas por la ley ya que rige el comportamiento y el abogado el abogado de Bakiani dice que va a pagar que el cliente de lo o sea Bakiani va a permitir que todos los ahorristas o todos los que invirtieron recuperen su dinero como una forma exactamente esto se viene afirmando desde que se conoció la estafa y hasta el momento lamentablemente no ha habido avances es más retrocesos para el propio para el propio Bakiani son 12 palos verdes totalmente ahora Juliano el modo de captación que vos viste hace dos años atrás en Catamarca ¿era similar a este que se está viendo en San Pedro a través de un link de Whatsapp que permitía la descarga de una aplicación o era más rudimentario? no, no, no era un poco más rudimentario la mujer de Bakiani Sabalei si mal no recuerdo su nombre no le quiero errar pero bueno tenía una estética que estaba ubicada en la zona alta de la ciudad y ella bueno gente que venía a su estética le decía mira vos ves que mi marido trabaja en un criptomonedas ah mira si por contrato podés contactarlo bueno y así caía una persona y le daba el comunicado a la otra el mensaje se iba pasando y fue tanto el furor que ha tenido esto justamente por las cosas que yo les mencionaba al principio que bueno el que estaba necesitado de dinero directamente accedía claro porque ese es el otro tema la necesidad como dice el refrán la necesidad tiene cara de hereja hay mucha gente yo he visto testimonios hace unas horas por el caso San Pedro que decía yo pude pagar el alquiler gracias a que invertí la plata la guita que tenía entonces me duplicaron la plata saqué la plata pagué el alquiler y me sobró la guita para el próximo mes pero esos son casos excepcionales hay mucha gente que ha quedado colgada de la ganchera y yo creo que Catamarca los datos que vos daba son estremecedores ¿no? bueno se dio una particularidad en la jornada de hoy Bakiani ha solicitado reunirse urgentemente con el juez de Gil Ruiz una vez más porque en este marco dijo quiero clarificar la situación quiero proporcionar información relevante sobre la gestión que tenía la empresa de Marcapital y en el marco de esta investigación quiero contribuir por primera vez en lo que va a desarrollar la causa vamos a ver cuándo se va a dar esta convocatoria decíamos los números son verdaderamente alarmantes y lo preocupante es lo que puede pasar con los vínculos que ha tenido Bakiani también se lo ha vinculado con García Moritán en los últimos días el abogado que está a cargo de los mayores las mayores víctimas en el país porque bueno hay víctimas de Córdoba de Tucumán gente que ha sido estafada bueno por Bakiani está a cargo del doctor Alfredo Aydar que es el abogado querellante hoy Aydar salió a decir en la semana que habían citado a Pampita aquí en Catamaca que también tendría vínculos con Bakiani bueno el juez federal Luis y Miguel Ángel Contreras a cargo del Ministerio Público Fiscal también descartó esta convocatoria ¿y este Bakiani podría llegar a tener vínculos con la gente de acá de San Pedro? también a ver el caso el caso es tiene algunos tips o puntos ahí que son un poco diferentes por ejemplo el modo de captación que ustedes mencionaban el sistema del San Pedro consistía en que los usuarios compren un suscripto que en teoría paga entre 1 y 2% diario y un incremento por ahí por encima de lo que ofrecen los bancos y como se trataría de un rendimiento que ninguna otra moneda que el todo ofrecía captó la atención de los sanpedrinos aquí en Catamarca bueno pasaba algo diferente el modo de captación era distinto y evidentemente la situación de las criptos era otra lo que sí se habla de grandes vínculos a nivel nacional decíamos justamente con García Moritán con Pampita se ha vinculado también a familia que está asociada a la política local digo es más había diputados y legisladores que habían convocado a Bakiani para que dé charlas sobre criptomonedas en el poder legislativo provincial y después cuando ocurrió todo esto directamente no han aparecido más en la esfera o no se han pronunciado al respecto sí que 20-24 para García Moritán ¿no Prado? la verdad tremendo sí tremendo complicado mira el orden de Pampita que todo lo que está pasando también la involucra en el caso según AIDAR el abogado de que es creyente la van a convocar en las próximas semanas bueno hay grandes vínculos bueno lamentablemente ha dejado muchas víctimas en Catamarca mucha gente que ha perdido las del terrocaste el tema es que estos personajes también usan a los famosos para blanquearse en algunos casos para decir mirá o como las presentaciones de esos grandes shows como los que hicieron los de San Pedro con convocatorias en hoteles de acá de Buenos Aires con estos actores polacos que cobraron 1500 dólares para hacerse pasar por los gerentes y deslumbrar a todos los que iban y decían sí tenemos que invertir en esto pero olas por eso digo me gustaba hablar contigo por este antecedente porque estamos hablando de algo que está en curso que pasó hace dos años en Catamarca y que yo no tenía idea de las cifras 12 millones de dólares estafados perdidos en ese remolino piramidal de engaño realmente ese esquema a mí me sigue costando entender cómo la gente cae que la gente no consulta en internet quién es el tipo cómo es la empresa me intriga mucho eso ahí me imagino que seguramente habrá en Catamarca entre los afectados ahí se han reunido como en el caso de Blacksley o como en el caso de Cositorto están reunidos en algún tipo de asociación no, 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 no los aborristas se los denomina el grupo de los aborristas llevan adelante algunas manifestaciones cada vez que hay novedades en cuanto a la justicia la última convocatoria en cuanto a marcha si mal no recuerdo fue a principio de este año febrero pero de ahí en más siguen reclamando por redes sociales bueno, evidentemente los escraches masivos en contra de Bacchiani le han amenazado él a su familia a sus propios hijos Bacchiani ha pedido la prisión domiciliaria semanas atrás para poder estar en el crecimiento de su hijo igualmente la justicia se lo ha negado dentro de lo que tiene que ver con el ámbito judicial algunos aborristas denuncian que les han llegado versiones de que Bacchiani sería un privilegiado dentro del penal de militares que tenía muchos privilegios y todavía manejaría celulares digo, hay muchas dudas bueno, si todavía tiene poder económico sí, absolutamente eso es lo que va a preocupar el poder económico y obviamente que la gente exige justicia que todavía no la hay lamentablemente bueno, Juliano te agradezco enormemente este contacto para darnos esta ventana al futuro tal vez con el caso San Pedro teniendo en cuenta lo que pasó en el pasado y que todavía sigue en curso en Catamarca con este esquema Ponzi esta estafa piramidal de Ademar Capital yo te digo hasta el nombre Ademar Capital Juliano, gracias gracias a ustedes por el contacto y bueno, tened mucho cuidado con esto es un mensaje también para todos argentinos la película El Cositoro también podemos denominar sí, también sí, vendrá después el documental de Ademar también te agradezco seguramente en alguna plataforma gracias chicos gracias, un abrazo grande Juliano